Kipu, dedicado al Perú y sus amigos, presenta Lagunas de Yanganuco Camino, Lagunas de Yanganuco, Ancash Este es el camino a Yanganuco, una filmada un poco brusco, toma hora y veinte, estaba más amenazada, a un tercio del camino Yanganuco está conformado por dos bellas lagunas que se encuentran ubicadas en un estrecho valle glaciar Flanqueadas por los montes nevados Huascarán, Huandoy, Pisco, Chaparraju, Yanapacha y Chopicalqui El sendero de María Josefa y la quebrada de Manda, formando parte del Parque Nacional Huascarán y la reserva de la biosfera del Huascarán Huandoy, este es el Huandoy Una poema, una lágrima, una flor de ella al despertar Y cada brisa de mañana en el mundo Nos va escondiendo una mirada en el tiempo Y al despertar Y al despertar Y al despertar Aquella flor Ella vive Solo vive Entre todos Las lagunas de Yanganuco se encuentran a veinticinco kilómetros al noreste de la ciudad de Yungay A cuarenta y cinco minutos en auto La laguna de Yanganuco, Chinampampa Queda al sur Yorkompampa Esto significa laguna hembra Y la otra laguna macho En las orillas de la primera laguna, llamada Chinampampa, laguna hembra y ubicada a 3850 metros sobre el nivel del mar Hay frondosos bosques de queñual y el agua es de color turquesa Son las cosas que a tu paso por el mundo miras pasar Son a veces sueños dulces o amargos que han de acabar Y nuestro sueño que es estar siempre juntos Aforjaremos ambos en nuestro mundo Y al despertar La segunda laguna, llamada Orconcocha, laguna macho Ubicada a 3860 metros sobre el nivel del mar Al lado oeste de la primera es más pequeña Las lagunas de Yanganuco están localizadas en la provincia de Yungay En la región Ancash, en Perú ¡Oh, oh, oh, oh! La segunda laguna, llamada Oeste lo vendré ¡Gracias por ver! Lagunas de Yanganuco, Ancash Estamos en la laguna de Yanganuco Tiene dos lagunas en realidad Orconcocha que es la más al norte Que es esta de acá Algunos dicen el color de la laguna Es así porque tiene micropartículas de hielo De los nevados adjuntos que son Guascarán Y Ubandoy Está justo en el medio El agua se es hiela de ambos Acá y acá Las lagunas Chinancocha y Orconcocha Se encuentran dentro del Parque Nacional Guascarán Y nacen del deshielo de los nevados Guascarán Ubandoy Pisco Llanapaccha Y Chopicalqui Música Estos árboles se llaman los Kenuales Oriundos de este sitio Están en peligro de extensión Cambian la corteza como cambian la piel Para poder sobrevivir La corteza se convierte en humus Lo que permite que crezcan Más plantas a la hora del que le ayudan Que lo ayudan en su vida diaria Es un clásico ejemplo de Ayuda mutua Música 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 Se puede ir a las lagunas A través de cualquier operador turístico de Huaraz O bien usar el transporte local Tomar un bus en Huaraz hasta Yungay Y de ahí tomar otro bus o un taxi Para subir hasta las lagunas La entrada al Parque Nacional Guascarán Tiene un costo de 5 soles Dos ciudadanos peruanos entran gratis Una alternativa recomendada Es subir en bicicleta por la carretera Hasta el final del valle Desde donde se aprecia Una espectacular vista De las montañas que lo rodean Vamos chiquititos A tu cariño Música 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 Quipú Dedicado al Perú y sus amigos Adiós.